Muchachos, mientras buscamos el árbol más viejo que está en recoleta, en Buenos Aires siempre, siempre se sorprende. Vas caminando y ves una cosa nueva, ya sea una iglesia, ya sea un monumento, ya sea un edificio. En esta ocasión yo venía caminando y vi esto. Y bueno, resulta que es un monumento a los caídos de la Policía Federal Argentina. Y bueno, es un parque lindo, están jugando los niños. Esto también es muy disfrutable, o sea, ver el día a día, ver un poquito la cultura. No necesariamente tiene que estar uno metido en un museo o algo así. Y bueno, yo me sentía aquí tantito en un parque a visualizar. Está lindo el panorama, cerca del Estadio de River, de allá venimos. Y bueno, pues vamos a parar un poco y luego vamos a seguir. Bueno, estamos como a hora y media más o menos caminando. Pero bueno, vamos a hacerlo porque estas son las cosas que pasan cuando uno camina. Saludos a todos y todo con responsabilidad. Muchachos, muchachos, muchachos. En el camino hacia Rigoleta nos encontramos con los lagos Regatas. Que bueno, tienen hasta patitos toda la cosa. Entonces, pues, me voy a ir caminando con el lago porque es muy grande y está re bonito. Saludos a todos y amen el agua. Muchachos, muchachos, muchachos. Seguimos caminando por el lago de Regatas. Está bellísimo. Ojalá se puedan animar a esta experiencia de caminar y ver el lago. Está súper lindo. Y bueno, es una de las cosas que pueden hacer si no hay pandemia o aunque no vengan. Está muy lindo. Hay gente afuera, o sea, todos con su barbijo. Su tapabocas acá en varios artes de Argentina dicen barbijo. Y bueno, saludos a todos y amen los lagos. ¿El agua? Miren a quién tenemos ahí. Y bueno, voló. Ya no lo vieron, pero voló. ¿Qué pasó, chavos? Estamos frente al cementerio de Rigoleta y estamos en este restaurante. Vamos a ver qué tal. Todo el pedido es digital. Está súper bien.